¿Qué onda gente? Yo soy Mauro y este no es ningún efecto hecho con editor. Y hoy les traigo un video sobre Falling Sun. Este tema sobre el que en mi video anterior dije que iba a hablar en algún video. Bueno, acá está el video. Así que este tema sobre Falling Sun tiene que ver con darle las propiedades de la arena a cualquier bloque. Con cualquier bloque me refiero a cualquiera. Esto que están viendo ahora, que obviamente no está hecho con efectos ni nada por el estilo, lo hice con este comando. Así que si quieren aprender a cómo hacer esto, quédense a ver el video. Bueno gente, ya estamos acá con el primer ejemplo que tengo para ustedes. Y el primer ejemplo va a ser sobre lo más básico de todo. Primero y principal, tenemos acá un barra testboard. Que este comando fue el que expliqué en mi video anterior. Si no lo vieron, por favor vayan a verlo. Que les va a estar apareciendo en este recuadro de por acá. Así que vayan a verlo para entender un poco mejor de este comando. Lo siguiente va a ser un barra summon. Falling Sun. Por favor respeten las mayúsculas porque si no, no va a funcionar. Bueno, Falling Sun es estos símbolos que ya expliqué lo que eran en mi video pasado. Que significa que del bloque este de comandos, esto es la X, esta es la Y y esta es la Z. Entonces, del bloque de comandos en X no va a aumentar nada. En Y va a aumentar 5, o sea que va a aparecer 5 bloques arriba. Y en Z tampoco va a aumentar nada. Entonces, lo único que va a hacer, va a ser generar un bloque de Bedrock. Porque acá dice Tile ID. Vamos a poner corchetes. Tile ID con las mayúsculas, por favor. 7, porque la ID de la Bedrock es el número 7. Entonces, cuando esto va a hacer que se genere, más o menos al lado de esa Bedrock, se va a generar la Bedrock que va a caer justo arriba del bloque de comandos. Y después ponemos coma, time, dos puntos, uno. Por ahora, les voy a enseñar el uno. En el siguiente ejemplo, les voy a enseñar el cero, para ver en qué nos cambia. Bueno, vamos a poner eso. Y cuando nosotros nos acerquemos al bloque que nos va a detectar con el test for, va a caer el bloque de Bedrock. Ahí está. Y si nos volvemos a acercar, vuelve a caer. Y vuelve a caer. Y bueno, así hasta que se hagan 5 hasta arriba. Y si hacemos 5, cuando ya se hayan caído 5 veces, va a empezar a dropear los ítems. Pero, como este es el primer ejemplo y es el más básico, supongo que es bastante fácil. Así que, pasemos al segundo ejemplo, donde les voy a explicar para qué se usaría el time 0. Bueno chicos, procedemos con el segundo ejemplo que tenemos para hoy. Y en este ejemplo les voy a mostrar lo que sería, para qué se usa el time 0. Lo que tenemos va a ser, igual al comando anterior que teníamos en el ejemplo 1, es lo mismo, nada más que le cambiamos el tiempo, el time. Le pusimos 0, ven, hasta tiene el 5, que van a aparecer 5 bloques arriba, con la Bedrock, el ID 7. Y lo que van a notar va a ser que, acá ya está el bloque de redstone. Entonces, estarán dando una idea de para qué sirve este comando. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos, va a caer... Va a caer... Va a caer... Va a caer... Concha de tu... Bueno chicos, no tengo ni la más mínima idea de lo que pasa. Así que, solucionamos el problema, sacándolo del test port, y le ponemos un botoncito y listo. Lo que hice, lo que le cambié fue, en vez de ponerle 5, le puse 3, para que se pueda apreciar cuando aprieto el botón. Porque si no, si estaba en 5, no se podía ver. Entonces, cuando yo aprieto el botón, lo que va a hacer, va a ser que este bloque, que ya está acá, va a caer. Bueno, más o menos. Bueno, pero... No sé por qué se me buguea, pero, como habrán visto, sí cae. Pruébenlo que va a caer, se lo juro. Así que, vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Bueno chicos, después del inconveniente con la bedrock del ejemplo pasado, vamos a pasar a mirar un lindo Victory Monument, que me acabo de hacer, en lo que canta un gallo, que me quedó bastante bonito, en mi opinión. Y lo que va a ser este ejemplo es, un barra test for block, con las coordenadas y el bloque de diamante. El test for block es un video que voy a hacer en un futuro, para mostrarles para qué serviría este comando. Pero más o menos para que tengan una idea de para qué sirve, es lo mismo que el test for, pero para los bloques. Después tenemos este circuito de acá, que se lo tienen que copiar muy bien, porque el circuito tiene que ir exactamente como está acá. Y después tenemos, barra summon, polling sun, las coordenadas que son ahí, abajo del cartel de Victory Monument. Los corchetes, tile ID, 57, 57 que sería la ID del bloque de diamante que tengo ahora en la mano. El time 0, que si se acuerdan, era para que la acción pase con el bloque que está puesto en dichas coordenadas. Y después el motion, que el motion es como una animación donde el bloque se puede mover en X, en Y, en Z, o en los tres, o en los dos, o en cualquier cosa. Cualquier cosa que de tu imaginación se va a poder mover para cualquier lugar, para arriba, para abajo, para los costados, en diagonal, para donde quieran. Lo que yo le puse en este motion, que este de acá es Z, después tenemos acá Y, y después tenemos X. Lo que yo le puse en Y es 0,4. Cuestión de que cuando yo pongo el bloque, el bloque salte un poquito. No se lleva a ver bien, así que lo vamos a hacer de vuelta. Yo cuando pongo el bloque, salta y vuelve a su lugar. Es como un pequeño saltito para darle un poco de gracia. Está bueno para un mapita así, si me salgo el bloque. Está bueno para un mapa así, bastante divertido, como un mapa de puzzle o algo así. Porque estaría bastante bueno, que se yo, cuando nosotros ponemos una lana, que la lana salte así un poquito. Que se yo. Cada uno con su imaginación. Lo que se puede hacer es cambiarle el motion en X o en Z para que la lana vaya a diferentes lados. Que eso se lo voy a explicar en el siguiente ejemplo. Así que, pasemos a verlo. Bueno gente, acá tenemos el cuarto ejemplo que les voy a mostrar hoy. Y como conocerán, tenemos el barra testboard, con todo lo que expliqué en el video anterior. Y después tenemos acá cinco comandos. Cuando yo me acerque a esto que está acá, a esta construcción hermosa que la hice con cajas musicales. Lo que va a pasar es exactamente eso. Y esto va a pasar con este mecanismo que les mostré. Que sirve para que no vuelva a pasar. Entonces, obviamente que si yo me vuelvo a acercar, vuelve a sonar la explosión. Pero no se vuelven a separar las cajas musicales. Obviamente, porque lo puse con time 0, cuestión de que sí o sí me tenga que estar los bloques ahí. Porque si no, que aparezca una caja musical de la nada y explote para los costados es como que no tendría sentido. Lo que hay en estos bloques de comando, se los voy a revelar ahora. Y es un Summon Falling Sun con las coordenadas que, bueno, están en orden. Sería la primera es esta, la segunda es esta, la tercera es esta y la cuarta es esta. Lo que hay es que tenemos el ID del bloque que es 84, el time 0 como les dije que le puse 0 y no 1 por la razón que le dije. Y después tenemos el Motion que en Z lo puse 0,2 para el primero. En 0,2 en X y 0,4 para que salte un poquito, porque si no sería un movimiento muy lineal del primero. Si no, para que salte un poquito y caiga. Bueno, en el segundo le puse menos 2 para que en vez de venir para acá, vaya para allá. Lo que ustedes van a tener que hacer con este comando de Motion, con este tag que tiene el Falling Sun, va a ser probar. Porque si no prueban, no van a poder saber, porque no es que yo me sé para qué lado va a ir y lo hago de una. Sino que voy probando un poco y a medida voy probando y bueno, va saliendo. Voy probando para qué lado va, para qué lado viene y listo. Así sale, es bastante fácil. Y bueno, obviamente acá al final le puse un Play Sound Random Explode en arroba A, que es para que escuchen todos los jugadores, en esa coordenada. Esto de Random Explode les voy a dejar en la descripción los sonidos, los que serían todos los Play Sound que se pueden utilizar en Minecraft. Así que vayan y véanlo, que también van a estar todos los comandos que estoy explicando en este video, van a estar en la descripción en un Pastebin. Así que, sin más que explicar de esto, porque yo creo que es bastante fácil, vamos a pasar con el quinto ejemplo. Bueno gente, les voy a pasar a explicar los últimos 4 ejemplos que tengo para mostrarles. Los cuales van a ser los 4 más o menos iguales, pero con diferentes fines. Lo que sería es un Summon Falling Sun con las coordenadas. Lo que acá hice fue poner las coordenadas, en vez de poner el simbolito este que está acá. En vez de poner ese simbolito, puse las coordenadas para que vean que se puede hacer de las dos formas, da igual. Así que, estas coordenadas son exactamente de arriba del bloque de comandos. Después tenemos el Tile ID 7, que es de la Bedrock, como ya sabían. El Tile 1, para que la Bedrock salga de la galera, como ya les dije, que 0 sería para que el bloque ya esté ahí. Lo que yo quiero es que salga de la nada el bloque. Y después tenemos el Motion, donde yo jugué un poquito. Y puse 0.6 para que salte. Y menos 0.2 para que vaya hacia allá. Lo que tenemos acá de bueno es que esto va a ser exactamente esto. Como una catarata de Bedrock. Pero lo malo es que me dropea todos los ítems. Imagínense que yo quiero hacer esto en un mapa. Y no sé, estoy dropeando X ítem. Imagínense bloques de diamantes. Y obviamente, ¿qué mapmaker quiere que sus jugadores tengan un montón de bloques de diamantes? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser exactamente poner un tag extra que tiene el Falling Sun. Que es el Drop Item. Que va al final de todo. Al final de todas estas cosas. Después del Motion vamos a poner, coma. Drop Item 2.0. Entonces, cuando esto se va a activar, es el mismo comando que acá. Nada más que cambie las coordenadas. Y no me va a dropear los ítems. Haciendo que esto sea mucho mejor y mucho más fácil. Obviamente, si nosotros ponemos Drop Item 1 y lo activamos. Ahí está. Me va a dropear los ítems. Pero bueno, o sea, si queremos que dropee, obviamente no ponemos este tag y ya está. Después tenemos por acá. Esto que es lo mismo que les acabo de enseñar con el Drop 0. Pero me pareció bastante interesante que la droga vaya cayendo en un bloque ahí y se vaya perdiendo. Lo que hay ahí no es absolutamente nada. Es solo un hueco y le puse esto acá porque si yo se lo saco y hago que esto corra, va a quedar el bloque ahí y queda como feo. Queda como que no tiene nada que ver. Entonces, solamente le puse un bloquecito acá y ya está. Lo que tenemos acá es esto asombroso. Wow. No sé, pero esto me encanta. Es lo que vieron. Cállate. Es lo que vieron en la presentación. Me encanta como queda. Esto es para ver lo que sería Tail ID 35, que es el de la lana. Y nosotros después del Time vamos a poner Data 2.5, que es esto. Si nosotros tenemos, ven acá. La lana tiene como ID, tiene 0035 barra 0. Entonces, si nosotros ponemos 35 en lo que sería acá, 35 y lo dejamos sin el Data. Esto, el Data lo borramos. Va a dropear lana, lana blanca, obviamente. Y si nosotros, pero si nosotros acá tenemos todas las ID, que serían 35.1, 35.2, 35.3, 35.2, así. Hasta la 15, que creo que es la última. La negra es la última. La 15. Entonces, si nosotros ponemos cualquier Data hasta el 15, obviamente en la lana y hasta el 5 en la madera. La madera no me acuerdo qué ID tiene, pero sé que es hasta la 5. Porque tenemos hasta la madera oscura. Entonces, si nosotros ponemos acá, por ejemplo, 14, creo que nos va a salir la lana roja. Me parece, sí. Lana roja y queda bastante bueno. Imagínense, como lo hice yo en mi presentación, que para un lado sea de un color, para el otro sea de otro color. Me parece que queda bastante interesante para un mapita así tranquilo. No lo recomiendo para un mapa muy grande porque esto da bastante lag, ya que está dropeando bloques constantemente. Entonces, lo recomiendo para un mapita así tranquilo. Y nada más. Cada uno con su imaginación puede hacer lo que quiera. Yo les estoy dando las herramientas. Y lo que pueden hacer es inimaginable. Bueno, como acá sabrán, tienen el Summon Falling Sun. Después tenemos todo igual con el Motion. Y el Drop Item 0, para que no me dropee nada, obviamente. Y el Data. Bueno, el Data es lo que se agregó en este último. Y obviamente, como saben, los comandos están todos en la descripción, chicos. No se olviden de revisarlos porque están los comandos y el Play Sound que les voy a dejar sobre ese ejemplo. Y así que vamos a pasar a lo final. Gracias a todos por este video hasta el final. Si te gustó, por favor, dale like, compartirlo y suscríbete. No te olvides de quedarte unos segundos más después del final del video para ver una sorpresa que les voy a dejar. Al igual que el video pasado. Sin más que decir, espero nos volvamos a ver en otro video. Y nos vemos. A mí lo que me satisface es que me pongan sus nalgas, acariciar sus nalgas, sus nalgas en la cara. Raúl, todo lo colore.